Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mi También me dijeron que cuando lo haces lloras por mi Con sentimiento y sabor, virgen de las nieves, otra vez, volumen 4 Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mi También me dijeron que cuando lo haces lloras por mi Si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor y hoy solo te queda el hablar de mi En ella no hay nada, apenitas cosas que me hablan de ti Y yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mi Si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor y hoy solo te queda el hablar de mi Ayer me dijeron que de vez en cuando Preguntas por mi, ayer me dijeron que cuando lo haces lloras por mi Si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, 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 tanto amor y hoy solo te queda el hablar de mi En ella no hay nada, en ella no hay nada Uy que rico mami Uy que rico mami Como te quiero cosita bella Suena esos trombones Te quiero cosita bella Si, si Miren de la tierra maestro Elegantemente ¡Oh! 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 ¡Oh!